Israel demanda un rey. El mundo y el sistema organizado que tenemos a nuestro alrededor y que la Biblia lo dice, lo controla una criatura espiritual llamada Satanás, continúa ofreciéndoles a las personas, a las familias, a los matrimonios, a los estadistas, a los políticos, a las naciones, posición, riqueza, popularidad, fama, dinero, reconocimientos, autoridad, placeres, etc, etc. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 2 que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea las estrategias, los planes, los complots, los métodos en los que Satanás trata de atacar al ser humano están claramente delineados y expuestos en sus mismas estratagemas, estrategias, métodos, planes que él desarrolló en la Biblia en tiempos pasados porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y como nosotros no conocemos a Satanás verdad ni podemos tener contacto con el mundo espiritual porque no lo vemos más que a través de el Espíritu Santo que nos da discernimiento y revelación en la Biblia. Ahora debemos nosotros de saber que lo mismo que le ofreció a Cristo, Mateo 4, 8 al 9, te ofrezco los reinos de este mundo, la fama de este mundo, la popularidad de este mundo, simplemente íncate y adorame. No ha cambiado Satanás, repito, él nos va a seguir abordando con trampas. ¿Recuerdan ustedes esa historia que les narré algún día que iba un hombre, un empresario millonario en un avión con una muchacha al lado, no la conocía, pero durante el vuelo se acerca el hombre volteándose y le dice a la muchacha te ofrezco un millón de dólares si vas a estar conmigo esta noche. La muchacha se quedó estupefacta, no lo podía creer y le contestó de veras un millón de dólares y le dijo sí, te ofrezco un millón de dólares. Al llegar el avión y al aterrizar en el aeropuerto se bajaron este empresario y la muchacha ya lo iba siguiendo desde luego para irse con él y él se detuvo y se volteó y le dijo discúlpame pero he cambiado de parecer, te ofrezco solamente un dólar si estás conmigo esta noche. Entonces ella se volteó muy indignada y le contestó ¿quién cree usted que yo soy o con quién cree que se está metiendo? Él le contestó eso ya quedó establecido, ahorita solamente estamos discutiendo el precio. Esto nos habla de que es posible que cada persona tenga un precio. ¿Por cuánto tú te venderías? ¿Qué necesitaría Satanás ofrecerte para que cedieras tus convicciones espirituales? Y esto es muy importante porque Satanás sabe, se lo dijo a Job, piel por piel todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y estamos en estos tiempos donde las ofertas y el mundo y las tentaciones nos van a ofrecer miles de cosas, el cielo, las estrellas y la luna si nosotros accedemos, cedemos nuestras convicciones espirituales y le rendimos el servicio a Satanás. No hay nada de malo en la vida de tener fama, de tener dinero, de tener poder, siempre y cuando lo hayamos obtenido o las queramos obtener para la gloria del reino de Dios. Entonces no hay nada de malo en que tengas 10 coches, 20 casas, que viajes a Europa 5 veces a la semana. Si en la misma proporción de lo que tú tienes, se lo estás dando a Dios. O sea, si tú ganas un millón de dólares y le das 500 mil dólares a la obra de Dios, el 50% de tus entradas, a Dios no le molesta que 500 mil dólares tú te los gastes en lo que tú quieras. Porque Dios sabe que te los puedes gastar porque el dinero para ti no es un ídolo. Pero si tú tienes 10 millones de pesos de ingreso mensual, es un avaro y no le das a Dios ni siquiera el diezmo, tú estás viviendo en idolatría. Y lo mismo una persona que gane mil pesos al mes. Entonces la avaricia no es de los ricos simplemente, también es de los pobres. Enfocarse en las cosas de este mundo fue el error trágico de Israel. La principal motivación de sus corazones se convirtió en los caminos de este mundo y no en la justicia de Dios. Por más de 30 años, los judíos habían seguido el liderazgo de un profeta llamado Samuel. Pero ahora Samuel ya estaba anciano y vamos a ver que no era el pretexto porque Samuel duró casi hasta que Saúl se murió. Es más, Saúl hasta lo mandó sacar del Seol a Samuel. Entonces duró casi todo el imperio de Saúl, el profeta Samuel. Pero los israelitas aquí en el capítulo 8 de 1 Samuel es un punto crucial en toda la historia del pueblo de Dios. Y una tremenda enseñanza porque las cosas que le sucedieron a ellos, nosotros estamos de una u otra forma, en otras áreas y en otras circunstancias haciendo lo mismo. Así que las guerras de los israelitas, las elecciones de los israelitas, los pecados de los israelitas, debemos nosotros buscar en donde se están reflejando en nuestra vida diaria. Ahora Israel le dice a Samuel ya no queremos que nos gobiernes tú. No queremos ya un profeta, queremos un rey igual que las demás naciones. Desde tiempos de Moisés, la nación de Israel había vivido bajo una teocracia. O sea, teos Dios, kratos gobierno, bajo el gobierno de Dios. Y esto había quedado establecido también en el pacto mosaico donde aceptaron en el monte Sinaí ser gobernados por Dios. Pero ahora pasaron algunos siglos y observaron los gobiernos de las naciones, los líderes carismáticos de las demás naciones y comenzaron a ambicionar ser gobernados por un rey. Quisieron romper el pacto con Dios y hacer un acuerdo con un hombre. Creyendo que si ese hombre salía de ese partido político para presidente de la república, sus problemas y México tendría la solución a todas las cosas que estamos atravesando. Estas personas comenzaron a creer realmente que era lo que el corazón les impulsaba a escoger. Leamos los primeros cinco versículos de 1 Samuel, capítulo 8, para en primer lugar analizar las razones que expusieron a Samuel para demandar un rey. Dice la Biblia, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. La palabra jueces no es la palabra hebrea Shapat, Shapat que significa oír un caso para después poder emitir un juicio. Entonces cuando hablaba de que Samuel los juzgó, era una persona como Moisés donde acudía la gente y los líderes, los pastores verdad, oímos los chismes, oímos las quejas, oímos las cosas que se dicen. Y necesitamos antes de emitir una sentencia, un juicio, si alguna persona es acreedora de inclusive expulsarla de la iglesia, necesitamos lo que se llama el careo. Inmediatamente oír la otra contraparte, investigar quién lo dijo, si lo dijo y por qué lo dijo, para después hacer una sentencia o un juicio donde la persona merece una disciplina. Entonces Dios por causa del pecado nos ha puesto en la casa, el responsable es el papá de saber qué castigo merece el niño, por haber roto el vidrio al vecino, por haberse ido sin permiso. En todas las áreas de la vida, en la oficina, el empleado tiene tres días de borracho que no regresa, qué vas a hacer, le vas a dar oportunidad que siga trabajando, o lo vas a correr, o lo vas a indemnizar. En todas las áreas de la vida, necesitamos juzgar y para que podamos hacer un juicio equitativo, un juicio imparcial, necesitamos al Espíritu de Dios, para que no nos equivoquemos y la sabiduría de Dios para que nos pueda guiar. Entonces dice la Biblia que Samuel durante muchos años oía los casos y dictaba los juicios o las sentencias a credoras, el nombre de su hijo primogénito, versículo 2 fue Joel. Recordamos nosotros que la palabra Joel significa el Señor es Dios, apúntalo, Joel significa el Señor es Dios y a Bías el otro hijo de Samuel, la palabra Bías significa mi padre es el Señor, mi padre es el Señor. Eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La primera excusa que dieron los judíos fue que su líder ya era un anciano, Samuel había ya envajecido, parecía que ya no daba el ancho y ya no se le permitiría ejercer el liderazgo sobre la nación, parecía que ya no tardaba en morir y los israelitas no querían quedarse, tal vez ellos pensaron se muere Samuel, que vamos a hacer, sus hijos no pueden quedarse en su lugar, que vamos a hacer, nos vamos a quedar sin un hombre que nos dirija. En este momento ellos comenzaron a demostrar y a creer que era Samuel realmente el responsable y no el que estaba arriba de Samuel. En segundo lugar dice el versículo 2 y 3 que la segunda excusa que dieron fue que el liderazgo y el sistema judicial se había corrompido, por lo que había la razón para otro nuevo sistema de gobierno. Por causa de su edad Samuel ya no podía controlar a sus dos nenes, a Joel y a Bías y como ellos habían recibido una educación cristiana estaban viviendo vidas que no eran correctas ni justas delante de Dios. Abandonaron estos muchachos los caminos de Dios, hay muchos pastores, hay muchos líderes espirituales, hay muchos jefes de familia que se vuelven ambiciosos por el dinero, comenzaron a aceptar mordidas. Y cuando un líder espiritual comienza a venderse o cuando comienzas a hacer algo para tratar de obtener intereses propios y violas y transgredes las leyes de Dios por causa de dinero, posición, fama. Te vas con tu jefe a comer a bips porque te prometió que te va a aumentar el sueldo como secretaria y comienzas a creer que está en tu jefe, tu futuro y tu destino. Te estás prostituyendo como mujer y tu jefe te invita a irte a un table dance y vas con él porque si no vas con él ya no vas a ser parte de su equipo y vas a perder el trabajo. Y pones tus ojos en un hombre y dejas que Dios deje de gobernar tu vida y comienzas a creer que el jefe de tu trabajo y el jefe de tu oficina es tu rey. Y comenzamos a desechar el gobierno de Dios y escogemos el gobierno de los hombres. ¿Me van siguiendo? En el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento capítulo 16 anterior a Samuel, Deuteronomio 16. Versículo 18 al 19 en la ley se les dijo esto, Deuteronomio 16 versículo 18 y 19. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. O sea Dios estableció un sistema judicial, se necesitaban personas como jueces, como magistrados que dictaran sentiencias, que castigaran porque si no reinaría la anarquía. Así que los principios del gobierno y los principios judiciales y los principios del Estado no tuvieron su inicio con los romanos. El derecho romano es una mentira que hay iniciado con Roma o con los griegos. Tuvo su inicio miles de años antes que los griegos y con los romanos en el pueblo de Dios. En la misma palabra de Dios y dice la Biblia los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Esta pues era la ley y aquí tenemos a dos muchachos, jóvenes pastores que estaban prostituyendo su ministerio. En tercer lugar regresamos a primera de Samuel y vemos la tercera excusa del pueblo judío. En el versículo 4 al 5 le dijeron que ellos querían ser como las naciones vecinas. Esta fue la tercera razón para pedir un rey. Ay mamá yo quiero ser ya como mis amigas y no como las mochas, mojilotas, mojas de la iglesia, de la escuela dominical. Pues yo quiero ser como mis cuates, quiero ser así tan que aquí muy santito y muy San Cristóbal. Yo quiero también divertirme de vez en cuando echar mis copas y todo. Yo también necesito ser como el mundo, yo quiero ser como los demás y no quiero ser diferente. Cuidado porque aquí ves en tu corazón la intención de no pagar el precio de lo que Jesús dijo. Si ustedes no se niegan a sí mismos y cargan su cruz y me sigan no pueden ser mis discípulos. Precisamente la palabra santo significa diferente y Dios siempre ha querido que su pueblo sea diferente. No que no salgamos del mundo pero que manifestemos y que sepamos que aunque nos gobierna un presidente y una cámara de legisladores y aunque a la mujer la gobierna su esposo y aunque la iglesia la autoridad es el pastor. Tenemos una autoridad suprema que es Dios y siempre que la autoridad civil, la autoridad familiar y la autoridad eclesiástica se sometan al reino de Dios nosotros nos sometemos a esa autoridad. Una mujer si tiene un esposo que el esposo no se somete a la ley de Dios y el esposo le dice vamos a ver películas pornográficas, ella no tiene por qué someterse ni estar sujeta a su esposo porque su esposo está violando una ley superior que dice no cometerás inmoralidad. Nosotros nos sometemos al gobierno y pagamos impuestos y somos los mejores ciudadanos o por lo menos eso deberíamos de ser. Pero si el gobierno nos dice mañana no se puede leer la Biblia, no se puede orar y se cierran las iglesias nos seguimos reuniendo en catacumbas como lo hicieron los cristianos primitivos porque no podemos nosotros evitar de decir lo que hemos oído y lo tenemos que testificar. La Biblia a un marido no le puede decir a la mujer te prohíbo que leas la Biblia y te la voy a romper maridito rompeme cinco a la semana porque si me rompes uno compro cuatro más. No podemos nosotros someternos cuando se viola la ley de Dios. Si un pastor como esta secta pare de sufrir les dice pues este día traigan las propiedades de sus carros y traigan la factura de sus coches y sus relojes de oro y póngalos acá ya van como van bueyes al de guayadera a poner todas las cochinadas y el oro y la plata arriba verdad es porque ya están ciegas la gente y ya no disierne que esos son falsos líderes espirituales y que ese es un mercado y una prostitución del evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros perdemos ese discernimiento en la vida es cuando nosotros no podemos tener la dirección del Espíritu de Dios. Los líderes de las tribus de Israel se reunieron para viajar a Ramá y exponerles a Samuel sus razones. En cuarto lugar querían un rey como las demás naciones. El pueblo no buscó un rey. Vamos a ver más adelante que el pecado no era buscar un rey porque Dios inclusive ya les había dado algunos parámetros para que cuando buscaran un rey el rey tuviera ciertas características. Veamos en Deuteronomio 17 la ley que Dios les dio cuando ellos escogieran a sus reyes. Entonces tenemos que aclarar cuál fue el pecado. Esto es muy interesante y muy bonito. Dice Deuteronomio 17 versículo 14 en adelante Deuteronomio 17 14 en adelante Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la vites y digas o sea Dios estaba adelantando Dios ya sabía verdad lo que iba a suceder Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre a ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová lo ha dicho versículo 17 ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontará para sí en abundancia versículo 19 y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios guardar las palabras de esta ley y los estatutos ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel los judíos no estaban pidiendo aquí está el pecado un rey conforme al corazón de Dios sino conforme a sus corazones querían no un nombre de Dios como lo fue David un nombre conforme al corazón de Dios y ese fue elegido por Dios sino que ellos querían a un hombre carismático a un hombre populista a un hombre que les hiciera muchas promesas un hombre que fuera atractivo un hombre que tuviera personalidad y no un pastorcito como fue escogido David de detrás de las ovejas es increíble la forma como elegieron a Saúl y como Dios sacó a David de atrás de las ovejas es una lección increíble para nosotros estaban en un hombre interesados que les proveyera el hombre y no Dios dinero paz seguridad posición autoridad honor y placeres y acaso no es verdad que muchos cristianos se están peleando inclusive políticamente entre los mismos partidos que existen en un país yo fui a un estado de la República Mexicana donde me invitaron a una cruzada muy grande en un lugar muy como con 8 mil personas y me reservo el lugar del lugar y de todo pero desde que yo fui a cenar con mis hermanos en la tarde en la mañana en la noche lo único que se hablaba era del PRI del PRD y del PAN y estaban los cristianos que eran del PRD y del chongo se agarraban con los que eran del PRI y los que eran del PRI que ni mencionaran al PAN hasta que en la última noche tuve que en la iglesia donde me reuní con todos los pastores y con todos los líderes les tuve que decir hermanos tenemos que recordar el principio de la elección de Saúl cuando nosotros creemos que el candidato de nuestro partido es mejor que el candidato del otro partido o de aquel partido y ponemos la esperanza de que si sale él ya los problemas se van a solucionar y si sale él me voy contra los del otro partido porque no son los del otro partido los que están en la silla ejecutiva el poder ejecutivo como presidente de la república en ese momento nos desviamos totalmente de nuestro llamado prostituimos nuestro llamado y comenzamos a creer que un hombre puede traer la solución a un país miren ustedes algunos de los salmos de como se habla en el salmo número 9 por ejemplo salmo 9 19 al 20 y esto nos va a servir a nosotros los mexicanos actualmente porque estamos en un proceso de elecciones políticas precisamente la próxima conferencia del desayuno en el hotel Marisabel se va a titular la política y la biblia para que se eduquen y para que podamos verdaderamente ver los límites hasta donde podemos nosotros entrar en la política como hacer política en que áreas no hacer política en fin necesitamos información en el salmo 9 versículo 19 y 20 dice la biblia levanta tío Jehová no se fortalezca el hombre miren ustedes la petición de esta oración sean juzgadas las naciones delante de ti pon o Jehová temor en ellos conozcan las naciones que no son sino hombres el problema muchas veces cuando los políticos gobernantes presidentes municipales creen que son dioses y que de ellos depende esto y de que ellos depende aquello y comienzan a manipular las circunstancias para obtener sus intereses es cuando Dios entra en juicio para que ellos sepan que no son sino solo simples seres humanos en el salmo número 60 versículo 11 dice David danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda del hombre vana hueca vacía sin sentido sin propósito es creer y poner tu esperanza o hacerle la barba o andar detrás de una persona creyendo que esa persona a ti te va a beneficiar te va a bendecir te va a ayudar inclusive acostarte para que la persona pase sobre ti y venderle inclusive tu cuerpo tu dinero tu moral y todos tus intereses y vivimos un tiempo en el que tenemos que entender que nosotros servimos a un Dios todopoderoso y Dios está probándonos a todos nosotros a ustedes en la posición de la que tú estás ocupando en el gobierno en la oficina en el bufete en el centro médico donde tú te encuentres laburando vas a tener jefes donde tú vas a tener que arriesgar tus convicciones mismas y Dios sabe hasta donde puedes llegar y si tú no eres fiel en lo poco no esperes tampoco que en lo mucho seas fiel hace algún tiempo les conté también una historia de un hermano de una iglesia que me habló a las once y media de la noche y me dijo Armando estoy trabajando actualmente en la Secretaría de Gobernación eso fue hace muchos años y mi jefe anoche me habló y no puedo dormir porque me dijo que si me preguntó que si yo era cristiano y que era importante que le contestara al otro día si yo era cristiano porque él estaba considerando si me nombraba su asesor personal entonces le dije yo que y tú que le contestaste me contestó el hermano no todavía no le he dicho nada pastor me dijo porque mañana me dijo que yo lo resolviera y que cosa debo de hacer porque si le digo que soy cristiano lo más seguro es que él no es cristiano me dijo y es la oportunidad de que he esperado durante toda mi vida y le dije no te rindas ni cedas tus convicciones no cedas las cosas que tú crees que son principios y que deben regir la ética moral de un cristiano tú dile que eres cristiano aun cuando perdieras todo verdad mi padre seguirá siendo Jehová de los ejércitos y él jamás te dejará y jamás te desamparará bueno colgo el teléfono y me vuelve a hablar al otro día como a la hora de la comida y me dice Armando quiero decirte que quiero darte una noticia le dije que pasó que te dijo pues fíjate que si le dije que era cristiano y que te contestó pues que crees que me invita a su oficina particular y me saca un café y hasta me trajo me mandó a traer una torta y me dijo hermano gracias porque quería saber si eras fiel a Cristo era hermano cristiano se dan cuenta ustedes se dan cuenta ustedes que somos probados y si él hubiera negado su fe verdad lo que ese hombre estaba formando era un gabinete de hombres en quien podía confiar y tú no puedes confiar en una persona que no tiene celo por sus convicciones tú no podrás confiar jamás en una persona que se vende en una persona que se va con el mejor postor porque es un hombre de doble ánimo es una mujer de doble ánimo en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo del 5 al 6 Jeremías el profeta expresó Jeremías 17 5 al 6 así ha dicho Jehová maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada que pasa cuando traicionamos a Dios que pasa cuando nos vendemos que pasa cuando creemos que un hombre es la solución a mis problemas comienzo a tener una vida seca nos comenzamos a marchitar con Cristo al Espíritu Santo mi vida comienza a llenarse de intranquilidad de neurosis de paranoias porque porque he puesto mi confianza en la carne en un hombre y no en Jehová de los ejércitos regresamos a 1 Samuel y veamos ahora la tragedia de demandar y de creer que un hombre nos puede ayudar en esta vida a resolver los problemas políticos morales filosóficos o de cualquier índole esta demanda por un rey fue muy trágica con muy graves consecuencias al hacerlo porque estaban abandonando el gobierno de Dios y eso es lo que hacemos cuando creemos que un hombre es nuestra mejor ayuda cuando una persona creta ay pastor 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 espérame tantito doña Chole ya fue usted antes de venir a chillarme ay pastor 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 ya fue usted y ya le chilló así igual a Dios o usted cree que yo soy Dios usted ha trocado la gloria de Dios en la gloria de un hombre como yo corruptible igual que usted en un hombre vano igual que usted yo no soy Dios para ayudarla yo puedo orar por usted y decirle este es el camino pero el corazón lo tiene usted que derramar en oración delante del Dios todopoderoso no nos confundan con dioses porque no somos dioses los hombres ni hagas ídolos nunca de tu pastor ni de un hombre si el pastor predica vengo a oírlo y si no predica no vengo estás haciendo de tu pastor un Dios tú vienes a la iglesia porque ahí es donde encontraste a tu familia donde estás siendo alimentado por uno y por otro y por otro y por otro y donde estás formando tu carácter y gracias a Dios cuando venga tu predicador favorito pero cuando comiences a seguir a un hombre y pongas en un hombre tu esperanza has trocado la gloria de Dios en semejanza de un hombre corruptible y has abandonado a Dios y es el pecado que Dios abomina y se llama idolatría idolatría yo le doy gracias a Dios las veces que nos humilla públicamente a nosotros para que las personas que nos admiran demasiado se den cuenta que somos como ustedes y le doy gracias a Dios también cuando veo a muchos pastores que caen verdad no porque hayan caído simplemente para que se prueben también los corazones cuando un líder cae para que se den cuenta quien tenía los ojos puestos en él y quien tenía los ojos puestos en Dios y para que sepamos eso verdad que yo no voy a ay yo no voy a esa iglesia porque el pastor cayó y no hay hombres en quien confiar es que nuestros ojos están puestos en Jesús puesto los ojos en Jesús Hebreos capítulo 12 nosotros vamos a fallar muchas veces pero él nunca nos fallará nunca nos dejará nunca nos desamparará pon tus ojos en un hombre y te vas a desilusionar y te vas a decepcionar tarde o temprano porque somos hombres y mujeres débiles con pies de barro iguales a los tuyos y esto es el centro el núcleo del mensaje del primer Samuel 8 no cambien la gloria ni crean ustedes que un hombre les puede cambiar la situación o si un hombre está arriba tú estás arriba y si el hombre cae tú caes junto con él si caes junto con él es porque no estabas junto con Dios estabas junto con el hombre este es el mensaje de Dios la petición de los líderes desagradó a Samuel versículo 6 pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oro a Jehová pedirle un rey a Samuel estaban demostrando que estaban descontentos inconformes en contra del liderazgo establecido por Dios y ya comenzaban a murmurar porque se corre como reguero de pólvora cualquier chisme en cualquier lado y lo primero que hizo Samuel fue ponerse de rodillas interceder y pedirle a Dios su dirección y su respuesta veamos la respuesta de Dios en los versículos del 7 al 9 y dijo Jehová Samuel oye que si Samuel oíste si me lavé los oídos hoy oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Samuel ha de haber quedado que que los oiga si óyelos porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así también hacen contigo ahora pues oye su voz más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos Dios le asegura a Samuel que él esté tranquilo que no era contra él el problema era contra Dios mismo no estaban rechazando a Samuel no puede sentirse ay nadie me quiere no quieren que sea pastor no te están rechazando a ti y no es que no quieran que tú seas pastor me están rechazando a mí dice el Señor ellos estaban así haciendo y volvían a hacer lo mismo no querían a su salvador a su protector a su libertador a su proveedor ellos querían a un hombre y estaban como dice Jeremías 2 13 cavando cisternas vacías que dicen los salmos van es la ayuda del hombre la palabra van es vacío cuando tú buscas y crees y pones tu esperanza en tu esposo en tu esposa en mi cuñado diputado en mi tío que va a ser gobernador en esta persona cuando pones tú tu esperanza en un hombre estás haciendo un pozo y un pozo y un pozo y nunca vas a encontrar agua serán cisternas siempre vacías que cuando quieras sacar el agua nunca te lo podrá proveer Jesús es el agua de la vida no hay más que Jesús vana es la ayuda del hombre vano es confiar en el ser humano aquí estaban dispuestos otra vez a romper el pacto con Dios para ser como las otras naciones quiero ser como mi compadre quiero ser como mi familiares quiero ser como mis tíos quiero seguir exactamente no quiero ser diferente quiero ser como los demás y en ese momento rompes tu pacto con Dios que te dijo sean santos porque yo soy santo dice el Señor el hecho de que quisieran rey ya vimos no era malo sino que ellos querían un rey conforme al corazón de ellos ellos rechazaban totalmente y quebrantaban el pacto de Dios en el versículo 10 al 18 de 1 Samuel 8 en penúltimo lugar Dios les advierte acerca del peligro en que se estaban acercando al escoger a un hombre mundano a un rey habría terribles consecuencias por la ley espiritual que dice lo que sembramos nosotros cosechamos varias restricciones de la libertad habría si el pueblo escogía vivir bajo la monarquía o el gobierno de un rey ocho restricciones opresivas de la libertad son mencionadas por Samuel escuchen esto yo en la mañana que estaba orando en comunión con mi señor de repente sentí claramente como Dios me decía siempre que el pueblo de México el de Costa Rica el de Venezuela el de Argentina el de Estados Unidos no importa siempre que el pueblo y principalmente el pueblo de Dios esté confiando en sus gobiernos como libertador protector proveedor redentor etcétera etcétera menos libertades tendrá ese pueblo o sea nuestra confianza en Dios está asociada en nuestra forma de ver a los seres humanos nuestra forma de ver a los gobiernos el nivel de madurez que tengamos para poder apreciar a nuestros gobernantes llorar por nuestros gobernantes y ser apolíticos en ese sentido llorar por todos los partidos y no creer que ese partido o aquel partido o aquel partido es mejor que el otro partido porque este partido tiene mejor candidato etcétera etcétera es porque no conocemos la naturaleza humana y los hombres fallan y los hombres lo que prometen nunca lo cumplen así si nuestra confianza está en Dios más libertades tendremos como iglesia en este mundo terrenal en primer lugar versículo 11 al 2 la primera restricción opresiva de la libertad que se menciona bajo el liderazgo que habría de Samuel es que habría un servicio militar forzoso para todos los varones dijo pues así hará el rey o sea Dios está pronosticando lo que iba a hacer Samuel así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos los pondré en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas ustedes saben ahorita lo que está pasando en Estados Unidos y Norteamérica muchas veces imperialistas yanquis y esto y el otro saben que hay más de 350 mil jóvenes menores de 25 años de edad en el mundo enrolados en el ejército norteamericano tratando de ir a defender contra el comunismo contra el fascismo contra esto contra el otro por todos lados repartidos en el mundo su esposa tienen seis meses que no la ven en los submarinos en los aviones en Afganistán en Irak etcétera etcétera que está pasando en Estados Unidos es un juicio muy grande de Dios porque porque al que mucho se le da mucho se le pide Dios le dio a Estados Unidos dinero el mejor la nación mejor vestida la mejor alimentada con las mejores carreteras con las mejores ciudades con la más grande seguridad la única nación en el mundo que le da asilo a taiwaneses a coreanos a chinos a rusos a mexicanos etcétera etcétera y sin embargo esta nación está comenzando a sumergirse en la depravación y en la inmoralidad y comienza Dios a ejercer presión como pinza como lo está haciendo en Israel así Dios aprieta los gobiernos aprieta las libertades permite la presión como en Cuba como en Venezuela como en otros países para que los ciudadanos se den cuenta bajo esa opresión como dice Nocia 5 en tu angustia me buscarás tú ya perdiste tu trabajo ya tienes tres semanas perdiendo tu trabajo no encuentras por un lado tu novia te acaba de dejar ante todas estas adversidades donde sientes que te está apretando la vida que te está apretando la vida que te está apretando la vida que te está diciendo Dios voy al psicólogo para que me dé chochos voy a comprarle tequila ya no me importa la vida te es igual me voy a desilusionar y comienzas a hundirte más todavía cuando no puedes discernir ni reconocer que es a través de las adversidades donde Dios nos habla nunca un ser humano aprende más que en estado de shock cuando algo no sucede se te muere un hijo se te muere un nieto se te cae tu casa pierdes una esposa pierdes un hijo te meten a la cárcel te hospitalizan en ese estado de shock es cuando te mueve la alfombra cuando parece que abrimos los ojos y decimos Dios mío ahora aprecio lo que yo nunca pude ver realmente no valora uno lo que tiene hasta que lo pierde necesitas eso para que Dios pueda ubicarte y colocarte en el estado en el que tú necesitas estar necesitamos ser zarandeados y que Dios nos quite esto y que nos quite aquello para que podamos entender que Él está cerrando la pinza para acercarnos a Él todo su propósito es ese que nos acerquemos a Él Salmo 32 no seas como el caballo ni como el mulo como la mula que han de ser sujetados con frenos sino no se acercan a ti o sea un caballo se le tiene que jalar un aparato que se llama el freno que se le encaja en el paladar y el caballo al sentir el dolor ahí se le clava en el dolor ahí es cuando se para que tal si pudiera decir el jinete párate pinto o párate caballo vallo y el caballo se parara no habría necesidad de aplicarle dolor pero el caballo tiene que asociar el dolor con la obediencia Dios nos dice en el Salmo 32 8 y 9 quieres que te trate igual que tratas a tu caballo a un perro llega y en la casa llega y se hace en la casa y con un periódico ándele 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 y hasta después de 4 o 5 periodicazos el perro aprende a través del dolor que no se hace chiza dentro de la casa porque porque no le dices mi pequeño paquín no te hagas pipí aquí en mi casa no te tira loco y te hace así hasta tus pantalones verdad Dios es lo mismo con nosotros también que quieres que use Dios el chicote o las palabras bueno entonces seamos entendidos y oigamos su voz y su reprensión se requeriría que todos los valores varones en primer lugar sirvieran para los carros militares de Saúl y así para servir como guardias personales en el palacio del rey en segundo lugar dice el versículo 12 B los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su carro en segundo lugar habría un servicio forzoso opresivo para los trabajadores se necesitaría un gran grupo de trabajadores para los campos las fábricas de la nación para la comida para las armas de guerra y el equipo para las carrosas del rey tendrían que ser producidas en masa en tercer lugar dice el versículo 13 tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras cocineras y amasadoras en tercer lugar habría un servicio opresivo forzoso para todas las mujeres de la nación todas las jovencitas se les iba a requerir a que pasaran al palacio a ser perfumadoras a ser cocineras y a ser amasadoras y además pasar por las armas como decimos en México porque cuando las mujeres entran al palacio entran al gobierno ¿verdad? entran a las trampas sexuales más grandes que una mujer pueda tener en cuarto lugar dice el versículo 14 así mismo tomará lo mejor de vuestras tierras fíjense nada más todo lo que Saúl les iba a hacer se los pronosticó Dios tomará lo mejor de vuestras tierras de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos en cuarto lugar habría una confiscación privada de la propiedad se confiscaría la propiedad privada las mejores tierras los mejores viñedos y olivares serían tomadas por el rey para dárselas él a sus siervos a sus amigos políticos y todo este personal iba a necesitar de suministros y solo los que estaban cerca de Saúl serían beneficiados ¿acaso no es exactamente lo que se está escribiendo de un gobierno totalitario de un gobierno comunista donde el gobierno monopoliza absolutamente todo le quita y le arrebata al ser humano le quita sus propiedades no les permite como en Cuba salir de la isla aquí se quedan y por qué nos hemos de quedar aquí y les permite que se los sigan comiendo los tiburones se restringen las libertades por los gobiernos opresivos ¿por qué? porque en Cuba el Dios es Castro y en otros países el dictador es el como Hitler y Dios permitió lo que hicieron el salvajismo ¿a dónde puede llegar la maldad humana cuando el hombre abandona a Dios? cuando el hombre convierte a Dios a un dictador a un hombre en su libertador su proveedor su protector y quita los ojos del cielo y cambia la gloria de Dios en gloria corruptible en quinto lugar versículo 15 diezmará vuestro grano vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos habría la institución de un sistema de impuestos abusivo los impuestos son necesarios lógicamente para sostener a cualquier gobierno pero hay gobiernos que se aprovechan y si los impuestos fueran usados ¿verdad? en deberas tener mejores carreteras y todo el pueblo pagaría con mucho gusto los impuestos pero cuando hay gobiernos donde roban y se corrompen y los impuestos son usados para sus intereses es cuando entonces viene el juicio de Dios en sexto lugar versículo 16 tomará vuestros siervos y vuestras siervas vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus sus de él sus obras en sexto lugar habría una confiscación de la fuerza laboral de la nación y de los mejores animales esta es una referencia a la fuerza común laboral de la nación ganaderos rancheros de la nación serían forzados a entregarle sus mejores animales al rey Saúl en séptimo lugar versículo 17 diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos habría un establecimiento adicional de impuestos cuando fuera necesario por animales y cosechas se pagarían impuestos así como la décima parte de los rebaños podrían ser confiscados por el rey y en octavo y último lugar dice el versículo 17 diezmará vuestros rebaños y seréis sus siervos la mayor parte de la población quedaría bajo la esclavitud ¿qué es lo que los gobiernos democráticos buscan anhelan propagar y establecer en cada nación desgraciadamente muchas veces lo queremos hacer a la fuerza ahorita en Irak se quiere imponer un gobierno democrático creyendo nosotros los occidentales que va a ser lo mejor y lo que va a beneficiar al Medio Oriente y realmente funciona verdad y ha funcionado aquí pero en el Medio Oriente el único gobierno democrático que existe es Israel todas las demás más de 20 naciones árabes alrededor de Israel son teocracias monarquías perdón monarquías gobiernos dictatoriales verdad o familiares del rey y el rey y el rey y el saudí y el hijo del saudí en Saudi Arabia etcétera etcétera pero no hay democracia en el Medio Oriente más que en la nación de Israel y desgraciadamente cuando esto no existe estas son desgraciadamente las consecuencias y sabemos también que las democracias actualmente ni siquiera se puede actualmente declarar o definir lo que es democracia sabemos que etimológicamente es el gobierno del pueblo pero hasta donde puede un gobierno democrático darle libertades a los ciudadanos hasta donde en este sexenio que estamos viviendo en México nos pasamos de la raya y lo sabemos todos nuestro presidente llegó y dijo quiero que haya libertades porque ningún régimen anterior ha habido libertades y las libertades que hay en México ahorita han llegado inclusive para que en la televisión se haga un bufón y un payaso a nuestro presidente y a su esposa y eso no se vale porque representan la institución más alta y sagrada de nuestro país y a un presidente lo tenemos que respetar y decirle gracias padre porque tú eres el que pones a los reyes y tú eres el que quitas a los reyes pero en aras de la democracia y de la libertad ahorita ya no hay censura tampoco en los medios de masivo de comunicación ya sacan novelas contra la esposa del presidente cualquiera en la televisión puede burlarse cualquiera pueden acusar chisme pueden inventar calumnias y no solamente porque el presidente es el pan de cualquier partido que fuera tiene que haber en un gobierno respeto ante las instituciones y ante los individuos que nos representan internacionalmente como nuestros jefes de gobierno y cuando eso se pierde se relaja totalmente la autoridad es como en la casa mi hijo que paso padre que paso compadre es mi amigo y nos saludamos pero hay una raya entre mi hijo y yo que no se pase la raya y no llegue y me patie y me diga y tú que vete no te obedezco o no te hago caso o se comienza a burlar de mi sabes una cosa no te pases porque aunque tienes libertad está restringida tu libertad y una cosa es libertinaje y otra cosa es tener libertad el libertinaje es hacer lo que tú quieres la libertad es lo que tenemos que hacer otra vez la libertad consiste en hacer lo que debemos hacer el libertinaje es cuando hacemos lo que nos da la gana y en México estamos haciendo lo que nos da la gana ¿por qué? porque la democracia no ha podido ser definida adecuadamente no sabemos hasta dónde puede llegar la libertad de expresión la libertad la restricción de la libertad no sería la única consecuencia de vivir bajo una monarquía sino que también habría sufrimientos severos y el pueblo comenzaría a clamar por la libertad versículo 18 y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey clamarías algún día por causa de vuestro rey que os habréis elegido mas Jehová no os responderá en aquel día y no pasa lo mismo en México en Venezuela en Estados Unidos en todos lados elegimos a nuestro gobernante ese sí votemos por él gracias a Dios ahora sí van a cambiar las cosas y cuando estamos ahí y lo vemos ahí arriba pasan dos o tres años y nos damos cuenta que no era el ídolo el héroe el superman el hombre araña Peter Pan que nosotros queríamos que fuera y comenzamos a disilusionarlo desilusionarnos y agarrar jitomates y aventárselos y aventárselos y aventárselos porque no llenó esa persona ese político nuestras expectativas maldito el hombre que confía en el hombre nosotros tenemos la culpa nuestro deber simplemente verdad el que sea orar por él pero no poner nuestras esperanzas en que esa persona es el libertador y el Mesías que estábamos esperando porque Dios se vuelve contra nosotros y finalmente en los versículos 19 al 22 vemos la terquedad que existe ya en el pueblo de Israel el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros bueno muy bien nosotros seremos también como todas las naciones nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová y Jehová dijo a Samuel oye su voz pon rey sobre ellos y dijo Samuel a los varones de Israel váyanse cada uno a su ciudad el pueblo trágicamente insistió y aquí encontramos una de las formas en las que Dios trata con el ser humano cuando el ser humano se encapricha me quiero casar con Pancho me quiero casar con Pancho me quiero casar con Pancho me quiero pasar con Chencha me quiero casar con Chencha pero mijito mira no es cristiano mira Chencha no es cristiana ya han dado con 25 antes que tú este Pancho le dicen verdad el marqués de Sade de la Roma etcétera etcétera no es que y entonces la muchacha busca un pastor el pastor dice no y anda buscando por todos lados para que alguien le diga finalmente bueno si casate a lo mejor se convierte cuando ya se case cuando Dios ve que nosotros insistimos quiero comprar ese coche y quiero comprar ese coche y no tengo pero me voy a drogar o voy a robar pero quiero comprar eso cuando nosotros insistimos en algo y no estamos así flojitos de que Padre Santo si es tu voluntad puedo comprar esto si es tu voluntad quítame a Pancho a Chencha Padre muéstramelo no permitas que me case con esa persona si no es tu voluntad quiero ser tu voluntad cuando Dios ve ese corazón flojito suelto en nuestra actitud en nuestra alma de que realmente queremos ser nuestra voluntad Dios nos da mucho más abundantemente de lo que le pedimos o podemos entender Efesios 3 20 pero cuando nosotros insistimos y nos entercamos y nos encaprichamos en algo saber una cosa que hace Dios Dios echa para atrás y permite que tengas en lo que te has encaprichado en lo que te has entercado y te lo da dicen Romanos 1 entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas quiero ser homosexual quiero ser homosexual no quiero cambiar no quiero pedir ayuda con Dios estoy bien es mi estilo de vida respeten mis derechos está muy bien dice Dios no importa que te digan el alelí de la Roma y te voy a dejar y llega y húndete más y húndete más el ser humano cuando busca en el placer el sentido y el propósito para su vida y cuando ya no hay ningún botón que apretar porque ya tuviste satisfacción con un hombre y con otro hombre o con otra mujer y llega un momento en que no encontramos ya satisfacción en el placer es cuando nos damos cuenta que en el placer no se encuentra el sentido ni el propósito para vivir ni en el dinero ni en la fama ni en el poder ni en aquello que podamos alcanzar porque separados de él nunca nada podremos hacer oremos Señor te damos gracias por tu palabra en esta noche porque tu palabra nos advierte claramente y nos alerta ante las actitudes y las motivaciones de nuestro corazón tú le dijiste a Malaquías al terminar el Antiguo Testamento si no oyen y no se deciden de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho Jehová enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón a la iglesia de la odisea el Señor Jesucristo le dijo por cuanto eres frío ni eres caliente te vomitaré de mi boca tú dices me he enriquecido y no tengo necesidad de nada pero a los ojos de Dios eres una pobre criatura desventurada miserable y desnuda porque sigues confiando en las riquezas en los hombres en las mujeres en el placer en el poder y no en el Dios creador de los cielos y de la tierra que nos dice yo Jehová soy tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mi no te inclinarás a ellos ni los adorarás ni los servirás no te inclines ni adores nunca un hombre no te inclines ni adores nunca una mujer o que no son dioses la gloria el poder la honra solo le pertenecen a Él y nada más que a Él o Dios examina en esta noche nuestro corazón que no tengamos nuestros ojos puestos en ningún ser humano para poder nosotros mejorar en la vida o creer que algún ser humano nos puede ayudar para poder salir en el pozo en el que nos encontramos y no en ti Señor que tú eres el que nos sacas del pozo de la desesperación tú eres el que pone nuestros pies sobre la roca por cuanto a ti hemos confiado y hemos clamado a ti tú nos libertarás y mandarás a tus ángeles a que nuestro pie no tropiece en piedra y podremos decir Jehová castillo mío mi libertador mi roca mi todo eres tú Señor Padre gracias por mostrarnos que cada generación comete los mismos errores y que tú nos alertas a que no los cometamos nosotros en el siglo XXI que vivimos y que cada día analicemos nuestro corazón para asegurarnos que estamos verdaderamente solo confiando en ti nada más en ti y no en lo que el hombre nos pueda ayudar te bendecimos y te adoramos Señor Jesús porque tú eres el todo de nuestra vida en esta noche tal vez hay alguna persona o algunas personas que aún no tienen su total confianza en Dios y que por ignorar las palabras de la Biblia y el mensaje de Dios aún sigues creyendo que tal o cual persona pueden ayudarte a salir de tu situación que tengo que hacer me preguntarás en esta noche para poder entregarle mi vida a Dios arrepiéntete de tus pecados ustedes que nos ven por la televisión donde quiera que nos estás viendo arrepiéntete de tu vida arrepiente de tu falsa seguridad en la que estás viviendo y vuélvete a Dios con todo tu corazón cree que en la cruz Cristo con su sangre perdonó tus pecados y mis pecados e invítela a tu corazón en este instante ¡Gracias!